El Arzobispado de Santiago entregó su propuesta de compensación a las víctimas de abuso sexual del caso Caradima. En una audiencia de conciliación por la demanda civil en contra de la institución presentada, recordemos, por las víctimas de Fernando Caradima, la Iglesia ofreció crear una fundación en apoyo a quienes han sufrido este tipo de delitos. El Arzobispado rechazó cualquier responsabilidad de los abusos sexuales cometidos por el ex párroco de la Iglesia del Bosque, como lo han solicitado en varias oportunidades los denunciantes. Su respuesta se conocerá en una nueva audiencia el próximo 5 de marzo. Mi distinguido colega quedó de estudiar esa ponencia o esa proposición, digamos, hasta una próxima audiencia que se fijó para el día 5 de marzo próximo, para tener una respuesta a ver si se alcanza o no se alcanza una conciliación. Se valora que se haya hecho una propuesta y la vamos a valorar en su mérito, y trataremos de juntarnos entre los abogados para ver si podemos llegar a un acuerdo.